Este Radical People, como dice así, ¡vamos! Es un fenomenal y con tremendo flow, las manos arriba cuando empiece el show Siempre lo de mal, Radical People, no es el tema, el rumbo y el corazón Es un fenomenal y con tremendo flow, las manos arriba cuando empiece el show Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi nombre es Abraham C, de Radical People All-Star Y quiero saludar a Vivi, que Dios te bendiga, te guarde Y sabes que nunca te debes de olvidar del camino que Dios nos ha mostrado Para poder vivir una vida gloriosa, poderosa para nuestro Señor Para tener paz, alegría y sobre todo plenitud Que Dios te bendiga, viviéndote, separe de Cristo nunca Bendiciones Al final, recopando los estadios Y de la palabra, deja que este poderío Bájame tu cor, bájame tu barrio Que tengo tu poder, si ríjese en la mano La propia la frotera Entonces te pongo el pie Y las que comprometan Él me dijo que así eres